sobre las etapas de la entrevista. Ya no nos falta mucho por término lo que es este tema, ya para que ustedes puedan tener ya y estar listos, más preparados para un segundo parcial. A ver, lo siguiente. En la entrevista existen lo que es ventajas y limitaciones. Vamos a ir primero a lo que son por las ventajas. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a recordar, estoy seguro que ya he hablado de algo de esto, en la cual, a ver quién pueda participar. Una de las ventajas es que nos permite hacer preguntas abiertas. Cuando estamos hablando de preguntas abiertas, ¿a qué nos estamos definiendo? Ya he explicado durante dos, tres ocasiones en el avance del tema. ¿A qué se refiere? Puede ser acerca de su vida personal, licenciado. Ya. Puede ser acerca de su vida personal. Perfecto. Pero también, ¿no? Cuando hablamos de preguntas abiertas, estamos hablando de preguntas de momento. ¿Qué significa eso? Que a alguno de los entrevistadores se lo pueda ocurrir. Preguntas que no están establecidas en su marco de preguntas o preelaboradas, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para poder adquirir o sacar mayor información, ¿no? Y como dicen, pueden ser preguntas muy personales, familiares, y entre otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas para poder tener cierta certeza sobre el candidato mismo. Lo otro. Permite hacer un uso adecuado de los silencios. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante en la cual, cuando los entrevistadores preguntan, ¿sí? Se callan. Tienen que callarse. ¿Para qué? Para poder escuchar, entender lo que el postulante va a manifestar. Pero si hacemos un rol que muchas veces, no sé si se han dado cuenta ustedes mismos, cuando están entablando una conversación, ¿sí? Ni siquiera están dejando terminar lo que quiere explicar, expresar, en esa conversación. Se mete, ¿no? Imaginen que este es el postulante y estos son los entrevistadores, ¿sí? Lanza la pregunta lo que es el entrevistador. Cuando está empezando a responder los o el candidato, se entromete, ¿no? A cortar. Entonces, eso no es bueno, porque eso no va a ayudar a que realmente pueda entender o dejar de expresar lo que es por parte del postulante, ¿no? Por esa razón, es muy importante hacer, ¿sí? El uso adecuado de los silencios. Callarse. Que explique, que se exprese, que se explaye lo que es el candidato, ¿no? Por eso vuelvo a decir, no sé si se han dado cuenta, a ver si alguien puede activar su audio. Que realmente es muy importante hacer el uso adecuado de los silencios, porque cuando tú estás hablando con una persona, ¿sí? Y escuchas lo que está queriendo decirte, esta persona lo va a tomar, que realmente, ¿sí? Lo estás entendiendo, estás siendo empática o empática, que realmente eso que te está comentando es muy valioso para ti. Pero si empiezas a imprometerte, ¿sí? Sin que deje terminar de expresarse, ¿no? Entonces, están jugando al juego del pimpo, ¿no? No sé cuántos se han dado cuenta de eso. ¿Qué tan importante es el uso adecuado de los silencios? Mucho más si es una conversación muy, muy seria. ¿Se han dado cuenta de algún momento cuando están conversando con alguien? También, independientemente sea la persona que sea. ¿Ustedes creen que realmente es bueno interrumpir a medida que esté explayándose? ¿Qué opinan? No, licenciado. ¿Por qué crees que no? Porque no dejamos terminar a esa persona lo que nos quiere comunicar. No. Y a veces está tan concentrado, tan emocionado que quiere contarse, hacerse entender. Cuando lo cortas, baja hasta la emoción, ¿no? O se desvía lo que quería decir, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso también tienen que aprenderlo ustedes, ¿no? No solamente en una entrevista, sino también cuando están hablando con alguien. ¿Estamos? Entonces, por esta razón es muy importante el uso adecuado de los silencios. Lo siguiente. Permite usar preguntas de autoevaluación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas preguntas de autoevaluación, estamos hablando más en base a lo que son a las características personales, ¿no? Por ejemplo, puede ser, ¿no? A ver qué valores o qué virtudes crees o consideras que tienes, ¿no? Entonces, esa es una autoevaluación que uno va a responder, ¿no? Entonces, es muy importante también para un poco entender a ver sobre sus valores, actitudes y todo eso, ¿no? Lo otro. Permite registrar la información, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso lo que tú vayas a preguntar al candidato, todo eso que vas a extraer, vas a tomar apuntes, no lo sé, toda esa información te va a servir, ¿para qué? Para que tú puedas seleccionar a ese candidato ideal, ¿sí? Lo otro. Permite personalizar las preguntas. Entonces, entre personalizar, estamos hablando, ¿no? Puede ser una pregunta abierta en la cual, puede ser una pregunta muy personal, ¿no? Hacer de su familia de origen, familia de actual, dónde vive, cuántos años tiene, ¿no? Tiene hijos, no tiene hijos, no lo sé. Entonces, pueden ser preguntas muy, muy personales, ¿estamos? Entonces, esas son ciertas ventajas que sí se puede tener a lo que es en una entrevista, ¿vamos? Entonces, limitaciones, solamente son dos. Primero, uno, si es mal planificado o mal llevada, podría resultar una fuente de información poco confiable, ¿no? No sé si recuerdan las etapas de la entrevista, ¿no? Hablé. Uno de los objetivos que tiene que ser en la entrevista es conocer, por ejemplo, el cargo, sus funciones, en base a lo que es el cargo, el área y la empresa, ¿no? Para entender, ¿sí? Y con esa base se puede dar lo que es la mejor selección. Pero si no conoces, por eso, ¿no? Si es mal planificado, ¿no? No estructuras ni preguntas, ¿no? Si es realmente para una empresa muy seria, o sea, ¿bajo qué criterios podría seleccionar, ¿no? Entonces, es una limitación que realmente suelen cometer ciertos entrevistadores. Lo otro, cuando llegan a crear excesiva tensión, hemos hablado de las miradas, ¿no? Puede ser que pueda ser muy, muy, muy extremo, ¿no? O hablarte con un tono muy agresivo, ¿no? Entonces, eso también son ciertas limitaciones que directamente lo que estás haciendo es intimidar, ¿no? Puede ser las miradas, sí, pero no a extremo, ¿sí? El tono de voz por parte de los participantes, ¿no? Que mucho más si uno es poco tímido, se va a asustar, ¿no? Entonces, esos dos factores, o entre otras más que pueda haber, puede provocar excesiva tensión. ¿Estamos? Clasificación de la entrevista. Hay varios tipos de entrevistas que acá se están. Y vamos a ver un pequeño video más. Zeal de una entrevista. Es bajo un zeal que sí solían hacer, ¿sí? Uno, entrevistas no estructuradas. ¿Qué significa? Estas entrevistas no estructuradas, ¿sí? Permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la conversación. ¿Qué significa, no? Que pueden ser preguntas abiertas, ¿no? Preguntas no formuladas. Lo que hace un momento estaba explicando, ¿no? A eso se refiere preguntas, entrevistas no estructuradas. Ahora, estas entrevistas no estructuradas también los realizan aquellos negocios pequeños, ¿no? Ustedes han escuchado en una clase ya anterior ciertos testimonios, ¿no? O sea, ninguno, estoy seguro, de esos negocios tenía las preguntas elaboradas, ¿no? Entonces, eran preguntas de momento, ¿no? Cositas que sí les hay importado, ¿no? Como, por ejemplo, han escuchado, ¿no? Si vive cerca, si tiene hijos y entre otras cosas más. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante. Entrevistas estructuradas, ¿no? Bueno, ya esto es para una entrevista formal, ¿sí? En la cual la empresa ya tiene una serie de preguntas ya elaboradas. ¿Y cómo o en base a qué está elaborada? En base al cargo, ¿sí? A sus funciones, al área, a la empresa, ¿no? Por eso es muy importante a un principio conocer eso. Porque en base a eso se puede elaborar lo que son estas preguntas ya predeterminadas. ¿Estamos? Entrevistas mixtas, ¿qué implica? Es la fusión, ¿sí? En una entrevista puede existir eso. Puedes tener en estas entrevistas mixtas que se denominan ya preguntas preelaboradas. Pero para sacar más información, ¿sí? También están las no estructuradas. ¿Qué significa eso? Hacer preguntas abiertas o de momento. ¿Estamos? Entrevistas de solución de problemas. Normalmente, cuando estamos lo que es en base a la entrevista de solución de problemas, se centra en un asunto que se espera que resuelva el solicitante, ¿no? Esto varía mucho, depende al área. Normalmente esto se va realizando en base a lo que es al conocimiento, ¿sí? A la experiencia de uno mismo en base a ese cargo que va a ocupar, ¿no? Vamos a suponer algo, sí, algo breve, para que se pueda entender a qué se refiere esto. Por ejemplo, puede ser lo que es para... Bueno, no soy yo de contador, no sé si conozco algo básico, ¿no? No a profundidad lo que es la parte contable, ¿sí? Pero vamos a suponer, ¿sí? Algo, vamos a crear algo. Imaginemos que está para un X puesto, ¿no? Para un contador, ¿ya? Entonces, cuando se habla de solución de problemas, ¿no? Aparentemente el contador debe dominar lo que son varios aspectos del tema de la contabilidad. Puede preguntarle, ¿no? A ver cómo podríamos optimizar a que realmente podamos pagar menos impuestos, ¿no? Y el contador, como sabe, eso es una solución de problemas, ¿no? El contador o el postulante tiene que empezar a brindar ciertas soluciones con las cuales pueda ejecutarse en base a esa pregunta, ¿no? Entonces, acá netamente se hacen preguntas que vaya con su experiencia y conocimiento, ¿no? Porque en base a eso van a poder brindar ciertas soluciones que puedan tener en mente o posibles soluciones en base a esa pregunta, ¿no? Entonces, también suele haber ese tipo de entrevistas, ¿no? Para que estos son más también para cargos muy técnicos. El último, entrevistas de provocación de tensión, ¿no? Acá en estas entrevistas, como menciona acá, es cuando un puesto a desempeñarse en condiciones de gran tensión. Se puede desear saber cómo reacciona el solicitante ante este elemento, ¿no? Puede ser en esas de provocación de tensión quizás más en áreas, ¿no? En áreas productivas, se puede decir, ¿no? De una empresa industrial, ¿no? En el sentido, por ejemplo, tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer lo que es la planta de taquilla, que muchos deben saber que está acá por la zona norte. Entonces, ahí se manejan por tres mini plantas, ¿no? O por tres plantas. Una, netamente, es lo que es donde hay semejantes tanques o turbinas, ¿sí? En la cual hacen la fermentación, ¿no? Del producto, o de la cebada, o de la cerveza en sí, ¿sí? De ahí pasa, ¿no? A otra planta que es netamente el envasado, y otra planta lo que es el sellado y etiquetado, o el tapado, ¿no? Entonces, una de provocación de tensión puede ser, ¿no? O sea, ahí donde se está usando son bastante lo que son el tema de maquinarias, ¿no? Entonces, ahí puedes nacer, ¿no? Ante una contingencia de que una maquinaria en pleno proceso esté fallando, ¿no? Entonces, ahí puede ser, ¿qué es lo que podría hacer este postulante ante esa situación, ¿no? Entonces, es algo en la cual tiene que ser de emergencia, ¿no? Y cuando ustedes saben, cuando es algo de emergencia, se crea cierta tensión, ¿no? Entonces, puede haber, es muy poco que suele pasar esto, ¿sí? Pero puede ser netamente que va esto en áreas de operativas, ¿no? En el área operativa. Ahora, ahora sí quiero mostrarles lo que es un video para que ustedes vean y puedan identificarnos, ¿no? Este es un caso real de la empresa de Heineken. No sé si todos conocen lo que es esta empresa. Es una empresa de cerveza, ¿sí? Si no me equivoco, es alemana. ¿Cómo hacen ciertos realities para captar lo que son postulantes? ¿Estamos? Nos permítanme mostrarles esto, si ustedes van a identificar más o menos qué es lo que está pasando ante toda esta situación. ¿Me va a comentar, por favor, si se escucha el audio? ¿Se escucha el audio? Sí, licenciado. A pesar que es en inglés, pero está subtitulado, ¿sí? Entonces, vayamos viendo. ¿Se escucha el audio? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, ¿qué es lo que han podido notar? En este reality, que es muy real, han ido realizando. ¿Qué han notado? Pues que una entrevista, si la haces bien, pues te puede llevar a otros lugares o te puede abrir puertas que no pensabas. Pero netamente, todo lo que pasó. ¿Qué han podido notar? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿En entusiasmo? ¿Qué más? Son tres T's que han hecho. ¿Colaborativo, licenciado? ¿Cuál es la diferencia de los tres T's? ¿Qué han podido notar? ¿Qué tipo de entrevista creen que ha sido? Quiero que me digan eso. Sí, creo que ha sido una entrevista donde querían ver cómo cada uno de los entrevistados reaccionaban a cada situación en particular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué han medido con eso, con ese acto? Compromiso, podría ser. O bueno, la capacidad para ayudar a otros. Ya. Dicen, yo creo que en ese momento han evaluado el momento de la situación de estrés. ¿Cómo puedes reaccionar en un momento de crisis, de crítica? ¿Cuál sería tu reacción? Esa yo pienso que sería la evaluación cuando el entrevistador se hizo al que estaba mal, así. ¿No? Entonces ahí está, ¿no? Lo que decimos en ese momento también, ahí se ha probado lo que es el tema de la atención. ¿Cómo se accionan? ¿De cierta emergencia o situación? ¿No? ¿Qué más? ¿Las señoritas? ¿Nadie? Creo que nadie ha visto, nadie está conectado, no lo sé. No hay participación. ¿Qué más? Bueno. Como siempre, creo que este grupo es el que cuando pasa, sí es el que menos me gusta. A comparación de mi otro grupo. ¿Sí? Y ustedes saben cómo es. Cuando no hay participación, no hay nada de eso. Mejor es correr, 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 correr y explicar mucho. Feliz mijo, señoritas. Estamos esperando a que una señorita hable. Pero no siempre, ¿no? O sea, muy, muy poca participación. Yo te voy a preguntar. En una parte del video, los que estaban siendo entrevistados, ¿por qué estaban respondiendo fútbol, fútbol, fútbol? ¿Por qué estaban con la misma respuesta? Cuando les preguntaban qué les gustaba. ¿Cómo, cómo? No, no te entendí. Al principio del video les hicieron una pregunta sobre qué deporte les gustaba al parecer y todos estaban respondiendo fútbol, ¿por qué? Lo primero, quizás sea su metodología, ¿no? No, ya eso es independiente, ¿no? Pero, a ver, son tres casos, tres test que han hecho. Y dice, creo que era por eso, simplemente, porque querían caerle bien a la compañía, ya que Heineken es de las patrocinadoras oficiales de la Champions. Entonces, por eso igual al final lo llevaron al chango, al partido del Chelsea contra Juventus. Entonces, creo que para caerle bien. Lo que pasa es que en ese momento Heineken era auspiciador del Champions. No es porque se ha metido por meter, ¿no? Lo que es a la Champions. Y como sponsor o auspiciador, ¿no? Y han aprovechado de hacer ese test y que salgan a agarrar eso, ¿no? Lo otro. Bueno, afuera de todo eso, a ver, son tres test, ¿no? Y ustedes van a ver, a ver, no sé si puedes activar Melani tu audio, un momento, por favor. Sí, licenciado. Imagínate que vas a hacer una entrevista, ¿estamos? ¿No? Evidentemente, culturalmente, somos muy diferentes a lo que es el tema europeo. Los países europeos son más liberales, ¿no? ¿Cómo tú te sintieras, no? Estás en la sala de espera para que tú puedas entrar a la entrevista. Sale el entrevistador, te saluda, ¿sí? Y te vas a dar la mano. Y te va a llevar hasta la oficina donde va la entrevista, pero de la mano. ¿Cómo tú te vas a sentir ante esa situación? Bueno, eso me hubiera tomado realmente sorpresa, pero... Bueno, le hubiera tomado nomás de la mano, licenciado, porque... O sea... Nunca he visto algo como... ¿Es la mano? Eso. No, yo creo que en ese momento le hubiera preguntado por qué. No, no hubiera dejado. Porque es algo que me toma de sorpresa. Nunca he visto esa oficina. O sea, ¿sólo hubieses preguntado o qué reacción hubieses tenido o crees que hubieses tenido? Por ese momento, nerviosismo. No. Ya. ¿Y si hubieses sido una mujer? Ah, con normalidad. Aunque también por lo que he visto en el video, parecía que... No, no te enfoques en el video. No, el video no te enfoques en el video. O sea, imagina que está pasando eso. El video es otra cosa. Te hubiera dejado, licenciado. Tal vez para ayudarla, no sé. Pablo, Marcia, ¿puedes activar el audio? Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Pablo. Buenos días, licenciado. Bien. ¿Cómo lo tomarías? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Estás haciendo lo mismo, esperando lo que es una entrevista. Sale un hombre. Te agasas de la mano para entrar a la entrevista. ¿Cómo, qué acción? ¿Cómo reaccionarías? No sé. No, una entrevista de trabajo. Y sabiendo todo lo, o sea, todo lo del tema, yo creo que sí me dejaría. O sea, pensaría primero. ¿Seguro? Sí, pero no sabiendo que es una entrevista de trabajo, yo sí hay un reacción, sería, no sé, qué te pasa, ¿no? O sea, qué tienes. Se supone que es una entrevista, ¿no? Pero no quiero que te dejes guiar por lo que me gustó el video, ¿no? O sea, no sé. Claro puede ser el hombre, en nuestra cultura, mucho más. Quizá, y que te... O sea, yo creo que... Habría reacciones, yo creo. Habría reacciones de mi parte. Es que me estás diciendo dos cosas. A un principio me dice una y ahora me estás diciendo otra. Sí, es que en el anterior que le decía era ya sabiendo sobre, o sea, todo lo que sé ahora, ¿no? Pero, bueno, sí. Es complicado, licenciado, es que... Es complicado. ¿Qué es la chanferra de la...? ¿Y qué tal si es una mujer y mucho más una simpática? ¿Qué harías? No es obvio, me dejaría. Yo sí, o sea, me dejaría... Sí, me dejaría. No puedo decir que no. ¿Por qué? Es simpática, digamos, y ya. Estoy viendo de ese modo, ¿no, licenciado? Tengo que ser sincero. Sí, me dejaría. Aunque igual sería raro, porque, o sea, ¿quién te hace eso? O sea, ¿quién te hace de la mano? A ver. Es... ¿No? Si nos vamos un poco a nuestra cultura y pasaría algo así. Bueno, lo primero es, de cierta manera, lo que quieren es generar tensión. Pero, si es una mujer, ¿sí? La postulante y un varón, de cierta que va a sentirse incómoda. Y tal vez se va a hacer soltar, o va a decir, bueno, ¿dónde estoy? O va a salir corriendo. Si es mujer a mujer, tal vez no. Porque es casi normal que... Entre las mujeres, como que... Creo que se genera más confianza hasta cuando se agarran de la mano. No lo sé. Es definida. O sea, si es hombre el postulante y es hombre o otro, o sea, va a decir, ¿no? O sea, lo van a ver tal vez como gay. ¿No? Y mucho más si son... ¿Cómo se lo dicen? Cuando... Homofóbicos, si no lo que se dicen. La reacción va a ser fuerte. Pero si es mujer, varón, va a sentir cierto nervio, pero también cierto placer. ¿No? Entonces, varía, ¿no? Yendo a nuestra cultura. ¿No? Evidentemente, ahí, en el video, es una entrevista en un país europeo, ¿no? Que ahí son más liberales, a comparación del nuestro, ¿no? Entonces, pero sí se puede apreciar eso. Lo otro, segundo test, ¿qué es lo que miden? Es la proactividad, la reacción, ¿no? Porque imagínense, una empresa, si puede pasar algo, un accidente, alguien se puede desmayar, ¿no? Ustedes han visto, de las tres personas, uno quería salir corriendo, ¿no? No sé si a pedir auxilio o qué, pero otra no sabía qué hacer, estaba dando vuelta, y el otro se ha acercado y la intenta auxiliar, y por eso le dicen, ¿no? Si traerías cuánto, estarías dispuesto a ganar, ¿no? Entonces, ahí también están midiendo algo, ¿no? Que es realmente ver cuán colaborativa es esa persona, ¿no? Las reacciones de cada uno es totalmente diferente. Y estoy seguro que ustedes han tenido, quizás, en algún momento, una situación que cuando alguien se desmaye, un amigo, un amigo, uno desconocido ahí en la calle, o sea, ¿qué haces tú? Entonces, lo que quieren medir un poco es más eso. Lo otro, el test número tres, ¿qué creen que ha medido? La forma en cómo iba a reaccionar a la alarma que estaba ocurriendo hace rato el licenciado. Todos se quedaban viendo qué es lo que iba a pasar, pero fue el único voluntario que fue a ayudar a los bomberos, y eso es lo que le ha llamado la atención al licenciado. Entonces, eran igual tres, pensan que los tres han salido, ¿no? Evidentemente, en distintos horas que estaban entrando, justo son a la alarma y todo eso, pero los tres salen, pero los tres han visto, ¿no? ¿Quién es el más colaborativo? Y ahí sale uno. Y evidentemente, después, todo esto ha pasado por un test de marketing, ¿no? Y el contratado tiene que ser uno de los tres, entre los tres casos, y justo uno del otro, ¿no? Y lo llevan a la Champions, ¿no? Entonces, en estas tres se ha notado más lo que es la generación de atención, ¿no? Entonces, han buscado más un tipo de persona en la cual puede ser más colaborativo, que pueda hacer un trabajo más en equipo y todo eso. Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar, y hay otros realities más, ¿no? Que van mostrando, en cierto grado, de diferente manera. ¿Estamos? Sí, tengo una pregunta. Sí, adelante, Shari. En el video dice, ¿no? Una pregunta que le hace el entrevistador, y le dice, ¿si trabajarías, cuánto estarías dispuesto a ganar? O sea, según usted dice, ¿cuál sería la respuesta apropiada? Si es nuestra cultura acá, ¿no? Si es nuestra cultura acá, o sea, nuestro medio que me diría, haría esa pregunta, yo sería más realista, ¿no? Imposible que le diga, ¿no? Si soy nuevo, mucho más, ¿no? Ya hay dos cosas, ¿no? Uno, si es nuevo, sí. Imposible que diga 10.000, 5.000, ¿no? Tal vez, no sé, siendo realista, 2.500, porque sabes que estás empezando. ¿No? Y podrías aumentar un plus ahí de 2.500, si estoy dispuesto a poder aprender y aplicar todo ese conocimiento en beneficio de la empresa. ¿No? Pero si es uno que ya ha tenido cierta experiencia en otros trabajos, quizás ahí sería un poco más, ¿no? Por esa experiencia que ya tiene. Entonces, son dos situaciones totalmente diferentes en qué situación cada quien puede encontrarse. Para mí, o sea, mi versión sería esa. ¿Estamos? Continuamos, por favor, y terminamos con esto. Manejo de resultados de las entrevistas. Existen tres, ¿sí? Que a pesar ya se han nombrado algunos, o ya hemos ido explicando. ¿Cuáles son esas tres? ¿Una mala o nula planificación? ¿Qué significa esto? Cuando los entrevistadores no operativizan sus objetivos. ¿Cuáles serán esos, no? Entre el cargo, funciones, área y empresa. Cuando no conocen. Va a ser una mala planificación. ¿Bajo qué argumentos estarían sacando, no? Preguntas predeterminadas si no conocen, ¿no? Entonces, por tanto, eso es una mala planificación. Otro aspecto, una mala o nula planificación. Los entrevistadores no planifican ni estructuran. ¿Qué quiere decirte, no? Que no estructuran preguntas ya preelaboradas para poderlos hacer a los candidatos. Eso es otro factor. Entonces, si no estructuran preguntas, lo único que estarían haciendo es improvisar preguntas, como una entrevista no formal o informal. O sea, el siguiente. Los entrevistadores no conocen suficientemente el puesto que se va a cubrir. Eso también hemos hablado, ¿no? Si no conoces, o sea, ¿qué criterios tú estarías optando para poder escoger esa persona idónea? ¿No? O que no seas de esa área, ¿no? Imagínate que estás queriendo un cargo para el área comercial y el entrevistador sea un financiero. O sea, ¿qué relación puede haber? Puede conocer algo, sí, pero en profundidad, como uno, como dicen, ¿no? Zapatero a su zapato. ¿Estamos? Eso es uno. Enfoque psiquiátrico. Esto es otro. Cuando el entrevistador asume el rol psiquiatra aficionado. ¿No? Lo que es decir, un momento, ¿no? Cuando no hace un uso adecuado, está hablando el entrevistado y está interrumpiendo, ¿no? Entonces, hace un rol como doble. O a veces el mismo entrevistador pregunta, está hablando y él mismo se está respondiendo. ¿Estamos? Pues no deja a que el postulante se explique. Otro factor. El candidato es evaluado sobre la base de criterios inadecuados. ¿No? Entonces, ¿qué puede ser un criterio inadecuado, no? Que no le gusta tal su forma de vestir. Totalmente. Nada que ver con sus conocimientos. Que no le gusta el color de piel. Que no le guste, quizás, que pueda ser que el... Que los entrevistadores, ¿sí? No pueden conocer uno muy a profundidad y el otro está desplegándose y tratando de hacerse entender y el otro lo corta y dice, ya, basta. ¿No? Entonces, pueden ser esos factores, ¿no? A eso se refiere en el enfoque psiquiátrico. Y por último, errores del entrevistador. ¿No? A pesar que esto está dado, y miren lo que dice, y hemos hecho lo que son las etapas de la entrevista. La decisión se sesga por la primera impresión. Hemos hablado algo muy importante de lo que son las etapas de la entrevista, en la introducción, ¿no? Normalmente, si tú partes en los primeros cinco minutos, ¿sí? Con todo lo que hemos dado, lo que son los tips, el puesto, o sea, tienes gran certeza que puede ser tuyo. Y es esto y es tus conocimientos especiales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice aquí? De hecho, dice, y esto es real, algún estudio ilustra que casi el 90% de las decisiones se toman en función a los primeros cinco minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, no? Si muy bien, tú impactas a un principio, ¿no? En esos primeros cinco minutos, tu tono de voz, tu forma de caminar, sentarte, miradas, postura y todo eso. ¿Sí? Vestimenta, más que no lo pueden meter ahí. Puedes impactar. Ahí tienes tu gran porcentaje. Pero si en las preguntas de conocimientos, de experiencias, en base al cargo, no van, o sea, de nada te sirve impactar a un principio. Entonces, esto es tu patada voladora y tus conocimientos y experiencias, esto sí es, para poder impactar al 100%, ¿no? Y acá lo que nos dice es que algunos se enfocan solamente en ese 5%, ya no en lo demás, ¿no? Y eso, evidentemente, va a ser un error para los entrevistadores. Y este primero, se ponen en marcha actitudes personales, projuicios y estereotipos, ¿no? Entonces, cuando está hablando acá, más están enfocándose en sus características personales, ¿no? Valores y todo eso. Que es parte, sí es parte, ¿no? Pero también tiene que ser equilibrado lo que es en base a conocimiento y experiencia, ¿sí? Entonces, esos son los factores en los cuales, de cierta manera, no son excesos de la entrevista, ¿sí? Con esto, chicos, estamos terminando lo que es este tema. No sé si tiene alguna duda, consulta, preguntas. ¿Dudas, consulta? ¿Ninguna? Bueno. Nos falta... A ver, sus notas primero. Quiero decirles, me falta todavía... Por lo menos un 50% ya. Como son 400 exámenes, estoy por 200 de 100, que son de las tres caseras. Pero hasta donde estoy, viendo que hay buenas notas, 60, 50, 1 de 40 veo, 20, 10, 50, 40, 30, 90, 36, 40, 90, 80, 30, 70, 50, 40, 80, 160, 30, 10, 60, 20, 90, 60, 70, 60, 10, 100, 80, 60, 75, 70, 50, 50, 60, 20, 20, 30, 70, 40, 25, 60, 30, 60, 90, 50, 60, 90, 44. Por tanto, esas son las notas, evidentemente no las decían de quiénes son. No veo que estén mal. Veo que hay, sí, buenas notas, de muy bien, por lo menos en los rangos de entre 50 y 100, que es el rango de poder aprobar, hay muchos. Y evidentemente de 10 a 100 son menos. Entonces, veo que sí, creo, no sé cómo serán los demás, que todavía me falta, que están, están bien. ¿No? De todas formas, mañana hasta mediodía voy a tener una psíosí, o día, no, regresar una parte más, mañana la otra parte, concluyo, y se los voy a subir. Les voy a revisar por el grupo de WhatsApp, y ustedes van a poder verificar cómo, cómo hacemos, ¿no? Y como les dije, si hay buenas notas, más que nada de ustedes que me han estudiado. Si hay más malas notas, no sé, tiempo y todo eso, pero veo que el tiempo no ha sido determinado, hasta el momento, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos directamente el día martes, nos falta un tema más, que es motivación, liderazgo, vamos a dar puntualmente, con eso ya estamos viendo todo el contenido, ¿sí? Cuídense, buenas tardes, chau, chau, hasta luego, chau, chau, cuídense. Chau.